Pajares, mitad de puerto. Sobreviviendo. Estamos enteros. Aquí estamos reponiendo fuerzas para abatir pajares. ¡Falta mucho! Hemos conseguido superar todas las adversidades de poder ir en una ruta muy larga, en una ruta de casi mil kilómetros, trabajando conjuntamente para poder llegar a Sevilla. Va bien, va bien. Está como un toro. Hoy es el segundo día del reto. Desde Béjar hasta Monasterio, provincia de Badajoz. Pasaremos por Mérida y podemos dar todo nuestro apoyo y cariño a una familia de afectados por ELA. Lo más importante de todo es, por un lado, la visibilidad que se da a la enfermedad, porque es importante que todos los enfermos de ELA sepan que hay asociaciones que les pueden ayudar y que les pueden acompañar en el día a día. Pensar que hay gente solidaria que lucha para que esta enfermedad de la ELA, que sea visible, eso merece un olé. ¡Víctor! 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 ¡Vamos, a ellos! ¡Venos! Gracias.